yo voy hola por acá mi gente saludos estamos ya empezamos lo que es el cimiento de la casa vagón estará haciéndole un pequeño vídeo un pequeño review de lo que de lo que mandó el ingeniero y lo que se estaba haciendo este para que ve esto vamos a ir documentando lo hasta que hasta el último día que abramos esa puerta y lo vivamos así que saludos y buen día hacer un pequeño vídeo de aquí para que vean cómo va quedando este la futura casa vagón como están viendo aquí estuvimos haciendo un boquete de 3 pies de profundidad por dos y media 22 piezas y pulgadas de ancho para hacer un zapatón de dos y media de ancho por un por 12 pulgadas de alto luego van a quedar lo que son los dowels que son estos varillas que están aquí de pie que es esta parrilla ahí entonces a la vez que esté el zapatón vamos a estar haciendo el muro a ambos lados para tirar este cemento listo de 3000 o 3500 libras eso vamos a repetirlo tres veces tenemos el primero tenemos este segundo con el mismo patrón y tenemos el tercero como pueden ver lo mismo varilla de media completo alambre dulce y alambre de gata combinado los dowels abajo son de 10 pulgadas la parrilla es de dos y media dos y un poquito menos dos y un cuarto los bloques para despegarlo de piso estas son las bases de los dos vagones como los vagones ahora mismo van a cubrir ahí hay 20 pies yo para cubrir 16 nos va a quedar cuatro pies restantes que eso es de unos futuros vagones que queremos agregar pero eso está la área que va a ser laundry baño como estás viendo tenemos seis canastos por aquí para que los puedan apreciar tenemos cinco con esto de la esquina y seis con ese ok igual varillas largas de media pulgada los aros de tres vamos abajo el zapatón de dos y media de ancho por un pie 12 pulgadas completo alrededor entonces tenemos cinco canastos de dos pies que son estos que están aquí este de aquí y este que tenemos aquí es el big boy esto tiene cuatro pies de ancho ese es una de las paredes más una de las vigas más importantes de esta área esta área que está aquí este cuadro que ven aquí y este cuadro que me acaba a ser cemento completo y bloque aquí va a ser los baños se lleva 16 yardas por medida este cuadro aquí como puedes ver esto coge más cemento aquí de lo que se supone lo que estimó son 16 yardas de cemento listo tres mil tres mil quinientos se va a quedar sólido vamos a ver cómo nos va tengo que decir que ha dado un servicio excelente cuando esté listo lunes tiramos cemento y a miércoles estamos haciendo los moldes esto se lleva 18 paneles de cuatro por ocho y cuartones de 20 pies de dos por cuatro y está acá y lo que le dicen las cuñas y los tiles no sé cómo le dicen otras personas para cerrar ese bien ese molde que no se nos vaya a abrir cuando tiremos el cemento y tras de que pierde la fuerza pues obviamente se va a ver feo y va a haber problemas así que saludos nos mantenemos haciendo videitos nuevamente estamos trabajando fuerte obviamente estamos abriendo agenda para empezar a trabajar esos trabajos que ustedes necesitan sistemas solares cámaras de seguridad electricidad instalación de transfer switch generadores mantenimiento de plantas mecánica aceite y filtro tren delantero tren trasero todo lo que se necesite lavado máquina de lavado de presión lavado de techo sellado de techo cambio de ventana cambio de puertas te las vendo también te las consigo esto ya tuve estamos trabajando con esto también así que si hay que hacer algún cimiento nos puedes llamar y lo cotizamos estamos a la ordena mi gente saludos